TERE BARRIGA Bueno, buenas noches. Hola. Mi nombre es Tere. 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 Tere Barriga. Barriga. Esta es la historia de Tere Barriga. Una mujer dulce, graciosa, bella e inteligente, pero un tanto gordita. ¡Ballena, ballena! ¡Sálvate el agua! ¡Sálvate el agua! ¡Sálvate el agua! ¡Falsa alarma! ¡Vuelvan al agua! ¡Vuelvan al agua! ¡Falsa alarma! Nacida en una familia humilde, luchadora y algo pintoresca. ¿Qué cosa le sirvió? ¿Jugo de naranja? ¿Jugo de naranja? ¡Eso es lo único que está comiendo! Papá, yo no quiero comer nada más. Quiero adelgazar. ¡Adelgazar! Oye, Tere, tú estás loca. Pero el destino siempre le ha jugado mal a causa de su figura. No le hicieron la fiesta de 15 a la gordita y se la van a hacer de 30. No hay ningún misterio, nada extraño. Sencillamente que en el camino conocí a otra candidata para el puesto y no tarda en subir para ser entrevistada. Permiso, buenas. Señor Mario, ¿cuál es su nombre? Teresa. Tiene apellido, ¿no? Teresa Bar. No le escucho, señorita. ¿Puedo hablar más fuerte? Teresa Barriga. Ah, es en serio. Hasta el día en que el propio destino haga que encuentre el verdadero amor. Son la limpiegata, ups, funcionaria de la Dita Ángeles. ¿Cómo está? Bene, grazie. ¿Ele, cómo va? Abastanza bene, grazie. La tuve boche. Estás sentiendo un coro de ángeles. Estaba ocupado, Isabela. ¿Qué pasa? Pasa que la gorda esa que contrató a Mario la encontré trabajando en su oficina. Y en ese preciso momento, entró la llamada de Cezanne. ¿Qué? Así es. De auditora de medio pelo, pasó a ser la persona más importante de la empresa. Es un hombre que tiene una voz muy bonita y es muy educado. Y dijo que mi voz era como un coro de ángeles y que mi risa era linda. Y, mami, nunca nadie me había hablado así tan bonito. Ay, mijita, me estás asustando. No, no, no. En realidad, no lo conozco. ¿Qué? Ahora Tere Barriga tendrá que enfrentarse con aquellas personas que pretenden hacerle creer que para una mujer como ella no existe el príncipe azul. Básicamente queremos que Francesco Cezanne crea que la persona con la que habló anoche fuiste tú. Tú te vas a encargar de cerrar el negocio con Francesco Cezanne. Pero él dijo que quería salir a conocer Lima conmigo y me dijo que mi voz era como un coro de ángeles. Entonces yo le dije... Ay, cállate, no seas ridícula. ¿Tú te has mirado al espejo? Un empresario de esa categoría, millonario. No querría recorrer la ciudad con una mujer de... De su peso, ¿no? Quiero que sepan que el haber hablado telefónicamente con esta hermosa mujer fue lo que en realidad me motivó para venir a Perú. Es un encanto. Cual cenicienta moderna, Tere nos demostrará que la apariencia no es lo más importante, sino la bondad y los sentimientos, lo que al final cuenta para hacer que los sueños se hagan realidad. Señor Cezanne, quiero presentarle a una nueva funcionaria de la empresa. Mucho gusto. El gusto es todo mío. Su voz. Su voz me resulta muy familiar. No hemos hablado antes, ¿no? Sin hablar, solo quiero estar contigo. Amor redondo es lo que siento, si lo que veo siempre es tu corazón.